Nathanael Cano se besa con una fan Así es compas, Nathanael Cano se besa con una fan Y es que son los momentos Nathanael Cano estuvo presentándose en el palenque de San Marcos A lo que de pronto Nathanael Cano va por un grupo de fan que se encontrará en el público Y Nathanael Cano escogió a la chava que más les gustó Ya que Nathanael Cano la señala con el dedo Y le pide que le dé un beso en el cachete Pero al parecer un beso no fue suficiente Ya que en los labios de Nathanael Cano podemos leer que le pide otro Como vimos claramente se ve que Nathanael Cano es el interesado en la fan Aunque aún no se sabe quién podría ser la chava Muchos dicen que es su novia Pero no lo creo que sea ella Y a todo esto hay comentarios en el video que dicen lo siguiente Bro y la novia pensé que Nathanael Cano era leal ¿Y quién será la afortunada? Yo tenía que ser ella Y le pide otro El Nathana es bien enamoradillo Hasta yo me emocioné Soy vato Pero bueno compas Déjame en los comentarios qué opinas de esto Y si te gustó el video Dale like Suscríbete Yo soy Diego A ver más en un próximo video Aquí en el FMusic